Desde lejos Desde lejos Tengo dos de otra parte Pero busco en ti Con las marcas de mi raza Pero busco en ti Con las marcas de mi raza Yo no quiero explicarte Con qué caminas y amas Con qué miras Yo no quiero explicarte Que es que me ven Yo no quiero explicarte Con las marcas de mi raza Pero busco en ti Cienes amo Yo no quiero 선택arte Con las marcas de mi raza Y yo no quiero explicarte Yo no quiero decir ¡Gracias!